Cosmópolis, Misterios En el video anterior te informamos que son las sociedades secretas y conocimos algunas que supuestamente cuidaban a los descendientes de Jesucristo y María Magdalena además de otra, la cual pertenecieron los expresidentes Bush de Estados Unidos y otra más que supuestamente era una sociedad que buscaba la dominación mundial por medio de la religión pero hoy te presentaremos otras que son igual o más sorprendentes pero también como las anteriores, son reales Es por eso que Cosmópolis te presenta El misterio de las sociedades secretas que sí son reales Parte 2 Los Illuminati La Orden de los Illuminati de Baviera fue fundada en 1776 y se proponió oponerse a la superstición, los prejuicios, la influencia religiosa sobre la vida pública los abusos del poder del Estado, así como apoyar la educación de la mujer y la igualdad entre los sexos Muchos piensan que la organización sigue operando hoy en día y que está detrás de las principales decisiones de los gobiernos del mundo Se cree que su intención es crear un gobierno único y mundial basándose en los principios del ateísmo y el humanismo Otros, por el contrario, acusan a los Illuminati que están detrás del apoyo financiero de colectivos sociales como el feminismo o el movimiento gay Esto según ellos con la intención de fracturar y confundir a la sociedad llevándola hacia la degeneración moral Se trataría de movimientos sociales que no surgirían por azar sino que habrían sido puestos en marcha y financiados por las redes ocultistas mundiales de los Illuminati La Hermética Orden del Alba Dorada Esta sociedad secreta fue fundada en Inglaterra de 1888 como una fusión del saber hermético, cabalístico, alquímico, teúrgico, teosófico, francmasonico, agnóstico cristiano y del culto del Antiguo Egipto entre muchos otros La orden estaba compuesta por tres grupos La orden externa a la cual tenían acceso los nuevos miembros hasta alcanzar cierto volumen de conocimiento esotérico y filosófico Después de ahí pasaban a la orden interna donde sólo podían ingresar los alumnos más aventajados y que era desconocida por completo por aquellos que pertenecían únicamente a la orden externa y una supuesta orden superior donde sólo se entraba tras alcanzar el grado de Ipsissimus o Sumo Sacerdote compuesta por seres humanos vivos y entes que habían trascendido la vida terrenal Para ello, se dividía la orden en una serie de grados los cuales iban superando tras pasar ciertas pruebas y alcanzar una serie de conocimientos Su miembro más famoso fue el poeta y dramaturgo irlandés William Jets La orden del Templo del Este Dicha sociedad secreta fue fundada a principios del siglo XX inspirándose en la francmasonería con la que estaba asociada Actualmente, la organización afirma que tiene unos 3.000 miembros en todo el mundo Como muchas sociedades secretas la pertenencia a la orden del Templo del Este está basada en un sistema iniciatorio con una serie de ceremonias del grado que se valen el drama ritual para establecer lazos fraternales e impartir enseñanzas espirituales y filosóficas La sociedad limita su membresía a 120 nuevos miembros al año Su fin se basa en una sencilla y suprema declaración La ley de Telema, que es Haz tu voluntad Según ellos, esta ley no debería interpretarse como una licencia para entregarse a cada capricho pasajero sino más bien como el mandato para descubrir la propia verdadera voluntad y así cumplirla dejando a los demás hacer lo mismo según sus propias y singulares maneras Todo hombre y toda mujer es una estrella En última instancia la ley de Telema solo puede ser cumplida a través de los esfuerzos individuales de cada persona La polémica entra porque se dice que la orden del Templo del Este tiene elaborados rituales donde participan tanto sacerdotes masculinos como femeninos aunque solo pueden ser vírgenes además de niños que invocan a los antiguos dioses de Egipto además del diablo En cierto momento de las ceremonias se cuenta las sacerdotisas deben desnudarse para hacer cumplir la voluntad Después de conocer esta información ¿Tú qué opinas de las sociedades secretas? Pero no creas que son todas En el próximo video te presentaremos una de las más grandes Los mazones De nuestra parte creemos siempre la realidad es mucho más sorprendente que cualquier fantasía Saludos misteriosos y bendiciones Si te gustó este video dale like compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así Suscríbete a Cosmópolis Suscríbete 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 Ya tenemos fanpage Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis Antes de irnos te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube que son Top 6 Los mejores videos para gente inteligente Archivos Miedo donde te contaremos historias de terror Y lo más aterrador es que la mayoría son reales World Comics Todo sobre el mundo del cómics Cosmópolis Cine Lo mejor del cine Anime Maníacos Todo sobre el mundo del anime Y Marco Antonio Cortés Vlogs Donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis Pero tranquilos Cosmópolis continúa Dedicamos este video a Daniel Peña Abigail Obrego Sebastián Fernández Soto Foxone Gamer Laser Gosh Viva Ángel 8 Yukinagato 115 Karen Félix Ruli Cuaba Y en especial a Jimena Montelongo Olmos Por ser la primera persona que comentaba el video anterior Llamado La NASA descubrió un asteroide que destruiría la Tierra La verdad Ya que sin ustedes Cosmópolis presenta no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y yo soy Adrián Y esto es Cosmópolis presenta Nos vemos en el siguiente video Bueno, si no es que antes ¡Se acaba el mundo!